Una pizzería, una tienda y una barbería son parte de los comercios afectados por el robo de breakers que desde la semana pasada se presenta aquí en el centro de San Isidro del General. Este miércoles por la madrugada la delincuencia volvió a actuar y los comerciantes se encontraron, al salir el sol, los candados de los medidores cortados y sin breakers. Sí, dos breakers de esos y ahora que venimos a abrir, ya llegamos en la mañana y no estaba eso, estaban quitados todos los candados, estaban botados en el suelo, porque eso tenía unos candadillos ahí y venimos y no veían luz ni nada aquí. Se nos robaron el breakers y ha sido muy feo porque son platas extras que hay que sacar donde no está dispuesto para eso y es muy preocupante. La situación cada vez es peor y según los propios afectados, la suma de casos llegaría a por lo menos 15 durante los últimos días. Viene dando esta situación de una semana para acá, de que llegan los dueños de los negocios y están acá sin lo que son los breakers de los negocios. Ya le han pasado a varios vecinos por acá y entonces se están preocupados, porque ya son varios negocios que están pasando por esa situación. Han sido varios días y han estado en eso, de que a veces pasan para arriba y para abajo mucha pintilla y así, entonces sí ha sido preocupante. Estos robos provocan pérdidas, ya que cada vez que suceden tienen que invertir en la sustitución del aparato. Cada breaker de esos tiene un precio elevado, no es barato. Sí, sí, porque si siguen en eso y no tenemos tanto recurso para estar en eso, digamos, pague y pague esas cosas. Los afectados piden colaboración de las autoridades. Lo que hacemos es un llamado a las autoridades para ver si toman cartas sobre el asunto, porque estamos siendo víctimas del vandalismo aquí en el puro centro de Pérez de León y no es justo llegar y que el negocio esté así, sin luz y no se haga nada, no se tome cartas sobre la situación, ¿verdad? Y ahí sí, se nos ha sido un llamado a las autoridades para que vean, porque no solo aquí dicen que anoche fue una robadera por todos lados. Hemos llamado a las autoridades para que estén más pendientes a nosotros y bueno, a todos los de alrededor. Este caso de los breakers se une al robo de cable que en los últimos meses viene aumentando aquí en Pérez Celedón.